El Hotel Rural Viniarrocar, Adult Only, se encuentra en San Tioís, en Menorca, y ofrece piscina al aire libre compartida con tumbonas, jardines hermosos y restaurante a la carta. Hay conexión wifi gratuita. Las habitaciones de este hotel del siglo XV chica y disponen de aire acondicionado, televisión vía satélite y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Algunas también incluyen balcón privado. El hotel cuenta con salón compartido, biblioteca y un restaurante que sirve platos internacionales con influencias francesas. El Hotel Rural Viniarrocar, Adult Only, puede organizar diversas actividades, como ciclismo, equitación y senderismo. También hay actividades de aventura y excursiones. El hotel está ubicado a 5 minutos a pie de restaurantes, tiendas y bares. Además, se encuentra a 12 minutos en coche del aeropuerto del Menorca y a 10 minutos de la playa Punta Prima. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!